Entramos a la zona X. Sí, sí, la zona X, donde están las cuevas. Donde hay cuevas, acá nos dice... Y muchas de estas cuevas cuentan que llevan a pasajes diferentes. Entradas a otros sitios. Hola, mi nombre es Rafa Mercado, soy periodista de profesión. Tengo 16 años investigando el fenómeno ovni y paranormal en Perú. Vivo en Arequipa y durante mucho tiempo, a lo largo de este camino de investigación, encontré testimonios, documenté también casos, sobre la presencia del fenómeno ovni en los alrededores del volcán Misti, coloso tutelar de la ciudad de Arequipa. Por muchos años, entrevisté personas que afirmaban tener contacto con extraterrestres o haber vivido historias increíbles, imposibles, paranormales. Pero nunca pensé que yo mismo iba a experimentar algo así. ¿Qué pasó? Aquí hay espíritus vivos. En cualquier lugar, cementerio, o cualquier lugar que encuentres esto, ¿Qué puede ser? Es pago realmente. Entonces no estamos solos ahorita. ¡Suscríbete al canal!